Muy buenas que tal Tech Viewers y bienvenidos un día más a Tech Vídeos TV Seguramente que habrás leído en el título de este vídeo y dirías que qué teléfono voy a enseñar hoy Pues muy bien, este teléfono que veis aquí y es que te va a recordar a alguno que he enseñado por el canal Pues sí, este teléfono, no este directamente sino este mismo modelo, fue un teléfono que sorteamos en el especial un millón de suscriptores Para que lo sepáis, porque hicimos el sorteo y han salido los tres ganadores y fue un sorteo real Que siempre hay gente que no se los cree Pues en este caso las empresas que participaron en el sorteo decidieron enviarme dos unidades de cada producto Lógicamente para que una la sorteara y otra para que la enseñe en un vídeo Así que bueno, dicho esto vamos a presentar este teléfono que es el que sorteamos en el especial un millón suscriptores Que repito, este no es el teléfono que sorteamos, sorteamos otro totalmente nuevo y precintado Y lo tiene ya la persona que lo ganó, que lo tenéis en mi Instagram publicado Dicho esto, ahora sí vamos a presentar este Doge S58 Pro Que es un teléfono muy interesante, muy resistente y que va a ofrecer cosas que os van a encantar Así que quédate y comencemos con el vídeo Vamos a comenzar por lo tanto con el unboxing de este teléfono, de esta marca Doge con el modelo S58 Pro En este caso la caja como veis una caja negra con unas letras brillantes en azul en un acabado metalizado Y la verdad es que bueno, bastante elegante en este aspecto Pero bueno, vamos a abrir la caja y vamos a ver como nos encontramos con este monstruo Con este teléfono tan resistente Que bueno, en principio muchas opiniones han hablado bien de él Y por lo tanto vamos a conocerlo Primero de todo tenemos un cargador para poder cargar nuestra batería de 5180 mAh Nada mal Y que sepáis que tenemos el cargador incorporado Esta pequeña pieza para abrir determinadas partes porque están muy duras Porque es un teléfono muy resistente Y está justo hecho con una protección para que no entre polvo ni agua que luego explicaremos Adaptador para poder en este caso escuchar música porque no tiene entrada mini jack Y luego también tenemos cable USB tipo C para poder cargarlo Además de una correa para que lo enganchemos en la mano Y no se nos caiga si llegamos a trabajar en algún tipo de trabajo Puede ser un poco más arriesgado Pero bueno, esto en cuanto a los complementos Vamos ahora con lo que es primero las instrucciones, el manual Que me imagino que van a estar aquí Además del típico pin para abrir la bandeja Y bueno, ojito porque también trae un protector de pantalla Que mira, no está nada mal Además el agradecimiento de compra como estáis viendo aquí Y por último y lo más importante, el teléfono Este teléfono como hemos dicho de 5180 mAh de batería Con una pantalla de 5.71 pulgadas LCD IPS HD Plus A 720 x 1520 píxeles Además doble altavoz en la parte trasera como estáis viendo Tres cámaras en la parte de atrás Una de 16 megapíxeles, otra de 2 megapíxeles Y otra de 2 megapíxeles que luego hablaremos de ella En este caso aquí podríamos utilizar la herramienta esta Para poder abrir lo que es el compartimento Donde va a estar la entrada USB tipo C Para cargar nuestro dispositivo junto al micrófono Que está en la parte inferior de la pantalla Que ahora no lo estáis viendo Y bueno, que más tenemos Botón de bloqueo, también la bandeja de nuestra SIM Y de nuestra microSD Que podemos meter dual SIM en este caso En este teléfono de la marca Doge Y como veis está hecho pues muy robusto Con botones y una calidad que se ve que es resistente Y además importante comentaros Que en la parte de arriba como habéis visto No tiene entrada mini jack Y en la parte derecha tiene botón de encender Y de subir y bajar el volumen Recordad que este teléfono cuenta Con una de las mayores protecciones a nivel mundial Que es el Crystal Corning Gorilla Glass Por lo tanto vamos a encenderlo Vamos a quitar ya digamos este protector que tiene Y vamos a ver que tal va Cual es el funcionamiento con este procesador Que ahora comentaremos Y con la capacidad que tiene en este caso este dispositivo Que es de 6 GB de RAM Pero bueno, como digo vamos a encenderlo Típica instalación que tienes que hacer al principio Conectarte a una red wifi si lo deseas Si no, hacer una configuración básicamente Sencilla, como vais a ver en unos escasos segundos Ya entramos en este teléfono Sistema operativo, ojito Porque ahora lo vamos a ver Es Android 10Q Que vas a poder encontrar en este momento En este teléfono Y que además la verdad es que el funcionamiento Es bastante óptimo Porque vais a ver Yo ya estoy comentándolo después de haberlo probado Pero vais a ver que funciona bastante bien en este aspecto Este modelo concretamente es el de 6 GB de memoria RAM Y 64 de memoria interna Como os voy a mostrar ahora Y sin hacer ningún tipo de instalación Ya ocupas 8,45 GB Por lo tanto tened ese punto en cuenta Porque es importante En cuanto al procesador Que no se si lo he comentado Es el MediaTek Helio P22 Un modelo más espectacular Que otros que ha sacado En este caso esta marca Y la verdad es que Con 6 GB de RAM El funcionamiento va a ser ideal Ahora bien Vamos a probar el sonido Porque estos dos altavoces Vienen bastante potente Bueno una primera prueba De lo que son los altavoces Ahora los probaremos más Y como veis Luminosidad en este caso Con esta pantalla Que cuenta con 295 píxeles por pulgada Y que la verdad es que En cuanto a luminosidad Ningún tipo de problema Además tiene este más oscuro Como veis Si la bajamos hasta abajo Lógicamente no se va a ver Y menos en zonas donde haya bastante sol Pero con la luminosidad hasta arriba Nada, nada mal En cuanto a cámaras Como hemos comentado Tenemos las tres que hemos dicho La principal de 16 megapíxeles De 2 megapíxeles Y otra de 2 megapíxeles Con una cámara macro En este caso En la de selfies 16 megapíxeles Con una apertura focal de 2.0 Y además en este caso Con la lente de Sony OMX 298 La XMORE RS CMOS BSI La verdad es que Las cámaras Pues bueno Digamos que salen del paso No son lo mejor del mundo Pero es un teléfono Que como te digo Te va a resistir Es un 4x4 Y vais a ver Que bueno En cuanto a juegos No es un teléfono Que esté hecho para juegos Pero que sin embargo Los corre bastante bien Luego tenéis diferentes modos Tenéis modo belleza Tenéis también El modo mono Que como veis Te hace fotos en blanco Y negro Así que bueno La verdad es que En cuanto a cámaras Digamos que aceptable Y en cuanto a vídeo Más de lo mismo No son vídeos de altísima calidad Pero no están mal Y van a cubrir Digamos El uso que tú vas a querer hacer De vídeo y de fotos Con este teléfono Así que en este aspecto No te preocupes Ahora sí Vamos a volver a probar el sonido Que yo creo que es un dato Muy interesante First things first I say all the words Inside my head I'm Bueno como habéis visto Altavoces potentes Y es que ahora Con la huella dactilar Vamos a probar A ver que tal es el desbloqueo Porque normalmente De estos teléfonos Que están baratitos Si que me suele gustar Ponerlos a prueba Y ver que tal es el desbloqueo Si es inmediato O si tarda En este caso Tengo que decir Que al principio No sé si fue cosa mía Cosa que no estuve colocando Bien el dedo Me daba la sensación De que tardaba algo más Pero luego a medida Que iba haciendo pruebas Yo creo que era Que iba ubicando mejor el dedo La verdad es que el desbloqueo No es súper rápido Inmediato Pero bueno Lo desbloquea sin fallos Y por lo tanto Eso está bien Que no haya problemas Al desbloquear En cuanto a navegación Si vas con una buena conexión Es fluida Es rápida Responde al táctil De manera correcta Y no vas a notar Lagueos Ni problemas Que por ejemplo Me han dado alguna vez Otros teléfonos De gama similar En este caso La verdad es que El rendimiento del teléfono Está bien Responde bien Y como digo No se atasca en ningún momento En cuanto a juegos Si juegas juegos Que no consuman Altos recursos O alto rendimiento Del teléfono Como veis Funciona a la perfección Puedes estar todo el rato Teclando Jugando muy rápido Y la verdad es que Va a responder Fluida Fluidamente En este aspecto De este juego Que es digamos De ir creando tu ciudad Tu aldea Y en la que luego Vas a entrar a las batallas Pues va bastante bien Por ejemplo En el Free Fire Pues bueno Se nota que no es un teléfono gaming Pero va bastante bien Me ha sorprendido Ojo Pensaba que iba a ir Menos fluido Y sin embargo Ha respondido bastante bien No se le agraveaba No se atascaba Y como estamos diciendo Con un procesador Mediatek Que ha respondido Bastante decente Para juegos como estos En los que ya si que piden Mayor rendimiento Al teléfono Y que sin embargo Hemos visto que con este Mediatek Helio P22 De 2 GHz La verdad es que Ha respondido Bastante bien Además Algún punto más importante Conectividad Tenemos NFC GPS Bluetooth 5.0 Y carga USB Tipo C El resto de detalles Que sepáis Que lo tenéis en el link De la descripción Junto con un precio Con descuento Y bueno Tech viewers La verdad es que Un teléfono Altamente sorprendente Porque por el precio Que lo vais a encontrar Que os dejo el link En la descripción Del vídeo He probado muchos teléfonos Similares a este Y sin embargo No correrían tan bien Los juegos Si bien es verdad Que no es un teléfono Hecho para juegos Además de ser Altamente resistente Para cualquier tipo De trabajo Donde vayas a poner En riesgo tu teléfono Vas a poder jugar A juegos como habéis visto Y no se laguea En exceso La verdad es que El rendimiento es bueno La durabilidad de la batería Es muy interesante Y creo que sin duda Puede ser un teléfono Que te pueda gustar Por supuesto En este caso Te interesará Si no fuiste El ganador del sorteo Que como os he dicho antes Esa persona Ya tiene su teléfono Y lo vais a poder ver En mi perfil De Instagram Así que bueno Un teléfono interesante Que os dejo el link De compra Con un descuento Bastante bueno En la descripción Del vídeo Y que si queréis Más vídeos como este Dejar un bonito like Suscríbete Si no lo has hecho Y como siempre Nos vemos en la próxima Mi nombre es Gonzalo De Techvideos TV Y hasta La próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!